¿Cómo has hecho, cómo has hecho mi amor? Con el ritmo de los que vas a hacer ¡Vamos, vamos! Esto es para tu corazón ¡Sí que te da! ¡Baila, baila! Debí saber que a la muerte yo me perdiría Debí saber que tu mundo ya no era mío Estás lejano aquel día que me decías Y no soy una niña, no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho mi vida? Para amarte, para desearte mi corazón A bailar, a bailar Así, así, así Vamos todos, ¿eh? ¿Cómo dices? Debí saber que a la muerte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Estás lejano aquel día que me decías Y no soy una niña, no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho, me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho, me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Y las palmas arriba, 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 arriba Y ahora nos despedimos Con todo el corazón Y romántico ¿Cómo has hecho? De la voz, de la voz Con todo el alma Así, así Y acá ya que me llencé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!